Una de las cosas por las que más ganas tiene la gente de la versión 3.5, obviamente dejando de lado a Dejia o Denja y también a ver cómo serán los banner, es los regalos que nos van a dar. Bueno, regalos no, sino que van a cambiar una mecánica que ha funcionado en el juego siempre de una manera y nos va a alegrar a todos muchísimo. Estamos hablándonos nada más ni nada menos que de las misiones Dark Conte porque las recompensas de estas misiones Dark Conte cambiarían a partir de la versión 3.5. Todo esto se confirmaría mañana, pero parece ser que es verdad ya que hace un tiempo se empezaron a ver cositas donde se reclamaba y todo eso. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de deseos del gachapon promocional directamente y a muchos de vosotros os va a venir muy bien, porque aunque tengáis ya las misiones Dark Conte de Chas te los van a seguir dando. ¿Cómo va a funcionar esto, Nexer? Cuéntame un poco más. Y es que ahora las misiones Dark Conte van a dar un deseo cada misión Dark Conte que completemos. Y Nexer, pero si ya tengo las misiones Dark Conte, échame los van a dar. Sí, porque esto sería añadido, parece ser, en uno de estos menú de capítulo donde por cada misión Dark Conte que hagamos nos darían un deseo del gachapon promocional. Y actualmente, si estás al día con el juego, tendrías un total de 22 deseos para reclamar cuando comience la versión 3.5. A esto le sumamos las 300 protogemas del live que es mañana y otras 600 de cuando empiece la versión 3.5. Así que oye, una fuerte recuperada después de todos los banners que hemos tenido y de los que quedan por venir. Que mañana se confirmaría si vendrían a tres fases los banners porque meterían más banners de lo normal o no. Todo esto se confirma mañana, igual que el dolor de los deseos, pero parece que es bastante real esto que os digo de los deseos. Lo que no sé exactamente es si cuando tú completes una misión Dark Conte, como esto sería reclamado de manera secundaria, si es reclamado desde el libro de aventurero que os he enseñado, nos seguirían dando las protogemas que nos daban por terminar una misión Dark Conte. Simplemente le añadiríamos un deseo adicional. Ahora bien, si en vez de ser por el libro y que nos den las recompensas nos las dan el deseo directamente, se nos quitarían esas 60 protogemas, pero vamos, sinceramente yo creo que nadie se quejara de que le quiten 60 protogemas cambiándolas por 160. O sea, son 100 protogemas por misión Dark Conte, entre comillas, simplemente si te las cambian automáticamente a lo que es un destino entrelazado. La verdad es que esto me gustaría bastante que fuera de esta manera. Motivaría un poco más también a la gente, a las misiones Dark Conte que las tiene muy dejadas atrás. Y si llegan a hacer esto con las legendarias, vamos, ya no hay nadie que tenga misiones legendarias sin hacer. Como digo, todo esto se confirmaría mañana. Ya queda poquito menos de 24 horas para confirmarlo. Bueno, de que estéis viendo este vídeo quedan menos todavía. Quedarán 12 o 13 horas. Tenéis la cuenta atrás en el vídeo de ayer, echad un vistazo. Y así no os perdéis en live streaming, que pinta bastante interesante por las cosas que pueden llegar a cambiar en el juego. Como esto que os he dicho de los deseos, lo de los banners, porque si mañana se confirma lo de los banners, significa que en la 3.6 va a ser igual y que lo van a ir metiendo de manera más regular, dado que ya hay como 60 personajes dentro de Genshin y no da tiempo a que salgan tantos en los gachapones. Entonces necesitaríamos más gachapones o otros métodos de funcionar gachapones que yo creo que a partir de Fontaine estaría muy bien que metieran, como yo dije, los gachapones, que como hay tantos personajes de 4 estrellas, pues un banner que pongan en una versión que es Dinazuma y en ese banner solo te salen personajes Dinazuma. Un banner de personajes de Mostad y solo te salen personajes de Mostad. Me refiero a 4 estrellas. Los 5 estrellas seguirían siendo el personaje que te tocase. Tú imagínate que solo te pueden tocar de 5 estrellas personajes de Mostad y quieren justo a Venti que lo han sacado. No te va a salir en la vida, así que que el promocional siga siendo promocional, pero que metan banner de regiones. Yo creo que esa idea está bastante bien. Así que dicho todo esto, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Prepárate para reclamar un montón de deseos que yo voy a hacer full ahorro, por lo menos hasta Baizu, a ver qué tal va saliendo Baizu, ya veremos. Dicho todo esto, deja un buen like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Así que yo-ho, yo-ho, la botella de run.